Voy tomando Coca-Cola, voy bailando sin parar, voy cantando por las calles, por las calles de Madrid. Voy tomando Coca-Cola, voy bailando sin parar, voy cantando por las calles, por las calles de Madrid. Y voy tomando, voy tomando, voy tomando, voy tomando Coca-Cola. Y voy bailando, voy bailando sin parar Voy cantando Coca-Cola por las calles de París Voy cantando Coca-Cola, voy cantando con mi amor Yo le canto, yo le bailo, yo le bailo el corazón Y voy tomando, voy tomando, voy tomando, voy tomando Coca-Cola Y voy bailando, voy bailando sin parar ¿Dá para votar en YouTube? ¿Cuál? ¿No site da para votar? ¿En la Internet o no? ¿Por qué con la Internet? Sí ¿Con eso? Y yo ya soy en Internet Ah, está